Hola, estamos en una entrevista más de Calentando Motores, Congreso Futuro 2024, cuyo eslogan es IA, hora que hacemos. Vamos a entrevistar el día de hoy a Frane Zillit, quien es arquitecto y trabaja largamente con madera. Así que vamos a ver qué nos dice Frane el día de hoy. Frane, es un gusto tenerte hoy día acá, y yo creo que lo primero que hay que preguntar es, ¿por qué construir en madera? La madera, bueno, primero, gracias por la invitación. La madera es hoy día el material que tenemos a disposición, el único material estructural que tenemos a disposición que tiene una hipótesis de viabilidad integral ante el escenario de cambio climático, y tiene una propuesta de sostenibilidad tanto ambiental como social y económica. Es un material que es más fácil de industrializar, que captura carbono cuando va creciendo, y por lo tanto se puede generar una construcción que sea carbono neutral, porque tiene un componente de captura y secuestro de carbono. También es un material que es más liviano, y por lo tanto ya no depende tanto de las fuerzas físicas, eso permite incorporar más empleo joven, más empleo femenino, mayor incorporación de tecnología, es un material más fácil de industrializar, es un material que bien trabajado es mucho más preciso que lo que se puede lograr con hormigón o con acero, es un material más limpio, tiene ciertas cualidades también incluso a nivel del bienestar de las personas, está demostrado que por ejemplo los ambientes con madera reducen el nivel de estrés. Por lo tanto la paleta de atributos es bastante amplia. Hay una serie de mitos también en torno a la construcción en madera, que si yo construyo se me va a incendiar la casa, o el riesgo de termitas. ¿Cómo se aborda un problema así que ya ha pasado, cierto? ¿Cómo lo abordan desde el sector forestal? Yo creo que lo primero es reconocer que esos no son mitos. Eso es verdad, esas cosas suceden, pero suceden cuando alguien hace mal su trabajo. No es un problema de la madera, es un problema de cómo nosotros trabajamos la madera. La madera necesita ciertos cuidados especiales, necesita cierto conocimiento, existen tecnologías y técnicas adecuadas para poder resolver esos problemas, pero no es una condición inherente de la madera, por lo tanto tiene una solución que pasa por la ingeniería, por la arquitectura, por la construcción, por el montaje o la mano de obra que finalmente va a ser la ejecución de la obra. Por el lado, por el punto de vista por ejemplo de los hongos, es relativamente fácil, si la madera no se moja no se va a podrir, el hongo no puede atacar la madera si es que la madera no tiene un cierto contenido de agua líquida, además tiene que estar. Y por lo tanto manteniendo la madera seca, eso se va a resolver. Y el principal problema que tenemos es cómo evitamos que la humedad desde dentro pase hacia afuera, a través del vapor. Las termitas, por ejemplo, también tienen una solución. Nosotros heredamos la termita subterránea, que es la más voraz que tenemos acá, la heredamos de Estados Unidos y si uno mira cómo construyen en Estados Unidos, simplemente separan la casa del suelo, generan espacios de inspección, generan ciertos puntos claves, donde a lo mejor es necesario en ciertos puntos impregnar la madera, pero el resto de la madera no tiene por qué estar impregnada. Y en el caso del fuego, hay distintas variantes. Lo primero es pensar que una pieza muy maciza de madera es prácticamente imposible de quemar, como tratar de imaginarse hacer una fogata con un tronco. Eso no es viable, uno necesita astillas para poder hacer la fogata. Y si es que uno tiene astillas, que es como el equivalente a la construcción de entramado ligero, entonces eso se resuelve con productos adicionales, como un yeso cartón o como un hidrocemento, que le agregan, en el fondo, la posibilidad de resistir al fuego una cierta cantidad de tiempo para evacuar. Dan entiendo, entonces, que en este sector hay harto de innovación en el sector, ¿cierto?, para poder evitar todo lo que tú dices. Hay muchos cambios por hacer. Esa innovación depende un poco de la escala en que uno la mire. Por supuesto que hay innovación que hacer en el ámbito nacional, pero ir a mirar referentes afuera es bastante fácil y afuera ya lo están haciendo bien. Hoy día yo diría que el lugar que está más adelantado en términos de conocimientos, del desempeño de la madera, es Centro Europa. Ahí es donde hoy día está la Junta de Lanza. Fran, y tú hablabas también de que hay harto por hacer, y me gustaría preguntarte, hace pocos días estuvimos en el lanzamiento del libro Desafíos forestal para un Chile sostenible, en que se unen distintos sectores en una mesa de trabajo patrocinada por la Comisión de Sofío del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. ¿Por qué es importante desde la Academia participar en mesas de trabajo multidisciplinarias y multisectoriales? O sea, es importante desde la Academia, así como es importante que todos los sectores del Estado participen en una creación colectiva para planificar el futuro. Acá no es solamente la investigación o solamente la mirada científica la necesaria, que tiene que ser una parte de la solución, pero tenemos que llegar a soluciones que sean aplicables, y la aplicabilidad de la solución no la entrega necesariamente la academia, la entrega el empresariado. Y la pertinencia de esa solución no la define la empresa, la define la sociedad civil. Y el que tiene que organizar todo esto y articular para que esto se lleve a cabo es el Estado. Por lo tanto, ninguna de las partes puede realmente faltar en el diseño. Entonces, claramente es importante que la academia participe. Nosotros vamos a resguardar un pedazo de esa acción, pero tiene que estar equilibrado con los demás. Y nos puedes contar o hacer un resumen de qué trata el libro, a grandes rasgos. El libro fue un proceso de cerca de tres años, en el que exploramos justamente con estos distintos sectores, cuáles son los desafíos que tiene el país para ser sostenible, y particularmente aquellos desafíos en los cuales el sector forestal pudiera jugar algún tipo de rol clave. Y rol, no entendiendo al sector forestal como que sea el protagonista, sino que más bien el que suministre los insumos necesarios para que otros sectores puedan efectivamente llegar a ser sostenibles. Por ejemplo, finalmente como resultado tenemos tres grandes capítulos, tres grandes temas en los cuales se va a requerir la participación del sector forestal. Uno es la construcción en madera. Hoy día la construcción es responsable del 40% de las emisiones de CO2, cerca del 35% de los desechos. Es un sector en el cual hay una alta accidentabilidad, cerca de un 10%, incluso en algunas regiones menos, de participación femenina. Hay muy poco avance tecnológico. Hay una alta incertidumbre en la calidad del proceso. Uno sabe cuándo empezó, pero nadie sabe cuándo va a terminar, cuánto va a costar o cómo va a quedar. Y por lo tanto hay que reformular la manera de llegar al proyecto de construcción. Y la madera ofrece ventajas significativas con respecto a otros materiales. Y por lo tanto no se ve que podamos llegar a esa carboneutralidad sin la incorporación de más madera. Otro desafío que tenemos como sociedad es eliminar el plástico. El plástico es un material fantástico, sin el cual probablemente no podríamos haber llegado a este nivel de avance, pero justamente su cualidad más importante es la que hoy día nos juega en contra. Es un material demasiado estable y por lo tanto no se degrada fácilmente. Y eso significa que nos estamos contaminando y nos estamos llenando de plástico y no tenemos una forma de sacarlo rápidamente de circulación. La madera, con productos derivados de madera, uno no tiene que imaginarse que ahora vamos a empezar a tomar agua en envases con una apariencia de madera. Los materiales derivados de la madera pueden ser transparentes, tal cual como es el plástico hoy día, pero a diferencia del plástico que conocemos, que deriva del petróleo, aquí lo podemos derivar de la madera. Y lo mismo con la industria textil, por ejemplo, podemos producir fibras, telas, a partir de la madera. Y el otro gran desafío es cómo habilitamos un sector que tenga un impacto social distribuido en el territorio y que permita todas las escalas productivas. En el fondo, cómo incorporamos a la microempresa, hasta incluso empresas medianas o grandes, en torno a emprendimientos que puedan generar alto valor agregado. Tenemos un recurso muy interesante que es el bosque nativo, que si es que no le damos un valor, lamentablemente estamos expuestos a que se use como leña, porque esa ha sido la principal fuente de degradación del bosque nativo, porque no tiene un valor. Y necesitamos entonces activar una economía que tenga un manejo responsable, por cierto, del bosque nativo, que nos permita cumplir con los compromisos internacionales adquiridos que tenemos para 200.000 hectáreas de bosque nativo, y aprovechar ese insumo para generar oportunidades de crecimiento y de emprendimiento de alto valor agregado, haciendo objetos inmobiliarios. Entonces, vemos que hay una diversidad de factores o de áreas en las cuales el sector forestal tiene que, con las cuales el sector forestal tiene que enlazarse para poder proveer la materia prima de manera sostenible, de manera responsable, y entonces poder salir adelante o sacar adelante estos sectores con una menor huella y con una mayor sostenibilidad. Eso fue básicamente lo que encontramos, el cuarto desafío, estos tres que son productivos, y hay un cuarto desafío que tiene que ver con el manejo sostenible de las plantaciones y del bosque, como hacemos cargo de tener un manejo ecosistémico más potente, con otros servicios además de la madera, y que el territorio no sea solamente una gran planta productora de madera. Eso evidentemente no es tampoco el objetivo. Entonces eso es lo que hay que mencionar. Muchas gracias. Bueno, y este es un punto de partida también para un trabajo que seguramente viene más adelante, ¿cierto?, de cómo aterrizamos lo que está plasmado en ese libro. Bueno, vamos a dar paso a un breve receso y para volver a una segunda tanda de entrevista. Bienvenido nuevamente. Como les comenté en el primer bloque, estamos en Calentando Motores entre Senado, un medio a partner extremadamente importante para la emisión y programación de Congreso Futuro. Y este año, enero 2024, vamos a tener una nueva versión, cuyo eslogan es Ya, hora que hacemos. Uno de los invitados a Congreso Futuro es Frane Sillitz, arquitecto que trabaja, que ha trabajado largos años en sostenibilidad en el área. Frane, tú llevas mucho tiempo trabajando en distintas mesas temáticas de Congreso Futuro, específicamente en la mesa de Forestal. Por lo tanto, obviamente ya sabías sobre Congreso Futuro. Cuando recibes el correo de invitación, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? ¿Y qué les voy a contar? ¿Y conocías Congreso Futuro? Sí, sí, conozco Congreso Futuro. La verdad es que es una plataforma extremadamente interesante y desafiante también. Esa es la broma esta de ahora y que les voy a contar. También tiene que ver con con esa mirada futuro, futura, que es bien desafiante en el caso de la madera, porque la madera la entendemos frecuentemente como algo del pasado, como algo que sirvió en una determinada época y después pasamos a estos otros materiales modernos como el hormigón, o el acero, o el vidrio. Y cuesta volver a reposicionar la madera en un entorno de una mirada a futuro. Pero sin embargo, yo creo que hoy día las condiciones por distintos factores están para eso. tú eres de oriundo de Concepción y hace desde enero de 2023, Congreso Futuro llega a todas a todas las regiones, no solamente en Santiago o las capitales regionales más importantes. En Concepción, por supuesto que tiene una versión, ¿tú habías participado, habías ido a Congreso Futuro en Concepción? No. Ah, muy bien, muy bien, muy mal, Fran, muy mal. Oye, ¿y qué esperas de tu participación? Espero que pueda, a ver, yo creo que hay dos componentes que tienen, que juegan un papel importante en la adopción de la madera. hay un componente que es técnico y hay otro componente que es emocional. El componente técnico yo creo que es relativamente fácil de argumentar, particularmente desde el punto de vista de la demanda, o sea, si uno hace explícitas todas las razones por las cuales uno quiere cambiar la construcción y uno también hace explícitas las ventajas que tiene la madera, me parece que el mensaje es bastante fácil, es fácil llegar al público con eso. La parte más compleja y probablemente, y recuerdo particularmente una 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 exposición que hice en un colegio, que fue probablemente la peor exposición que he hecho en mi vida, terminé de hablar de las ventajas de la madera y me preguntan y me dicen bueno, pero usted quiere cortar árboles y eso me lo pregunta una niña chica y yo tenía que decirle que sí, que efectivamente yo quería cortar árboles y eso es un componente emocional brutal porque los árboles la verdad es que son seres vivos hermosos y nosotros tenemos que interactuar con ellos y tenemos que buscar una manera de darles valor y además ser responsables con el uso de ese producto es romper esa barrera emocional y entender que es parte del ciclo natural de las cosas y que eso es mucho más beneficioso para el ambiente natural que estar extrayendo minerales del suelo y carbono que está metido en bajo suelo por millones de años y volver a lanzarlo a la atmósfera como si eso fuera mejor para el ambiente eso es algo que nosotros tenemos que revertir y tenemos que volver a encantar a la sociedad con esta materia prima que tenemos que con la cual además por algún motivo tenemos afinidad en el fondo hay evidencia como te decía antes científica que demuestra que nosotros en ambientes con madera estamos más calmos es un material que de alguna forma nos protege y nos ha acompañado siempre en los puntos críticos de la evolución de la humanidad siempre ha estado presente la madera ha estado presente cuando teníamos que conquistar el fuego ha estado presente cuando teníamos que navegar por los mares o en nuestras batallas aunque sean o en nuestras construcciones ha estado presente incluso cuando queríamos conquistar otros materiales la madera nos servía de moldaje o la madera nos servía de andamio o la madera nos servía de herramientas para poder procesar y para poder hacer los avances que tuvimos que hacer en su momento y hoy día tenemos un desafío nuevo como humanidad tenemos que pasar a un nuevo estado de producción y dejar atar los combustibles fósiles porque si no simplemente vamos a a a toparnos con una barrera que nos va a impedir seguir adelante con el modelo que tenemos hoy día hoy día se ve prácticamente y únicamente posible a través del uso de recursos naturales como la madera en el lanzamiento del libro desafíos forestal para un Chile sostenible que pueden descargar en www.bcn.cl la arquitecta casu segers nos hablaba de un trabajo que habían hecho con un equipo multidisciplinario en el que también estabas tú y hablaba sobre construcción en madera de viviendas sociales y el impacto que puede tener este en el territorio ¿nos puedes contar algo sobre sobre eso? a ver hay un hay una hay ciertos conceptos que de alguna forma yo creo que se asocian mal a la madera que se asume que la construcción en madera dura menos pero no es una condición intrínseca del material la durabilidad no es una propiedad del material la durabilidad es una propiedad del sistema y si nosotros miramos sistemas constructivos y si miramos maneras diferentes de hacer las cosas podemos rápidamente encontrar casos de viviendas que tienen 500 años o en el caso de Japón un templo que tiene 1400 años esos 1400 años de existencia de una vivienda de un templo que tiene prácticamente 7 pisos de altura ¿cómo? ¿por qué? ¿cómo se logra eso? bueno, se logra efectivamente con madera porque la madera bien trabajada y bien pensada tiene la posibilidad de ser inspeccionada y tiene la posibilidad de ser reparada yo puedo intervenir puedo cambiar piezas puedo prolongar la vida útil si es que puedo inspeccionar y si puedo mirar la edificación la vivienda social yo creo que tiene un aspecto crítico que no hemos tocado como sociedad y es la durabilidad de la vivienda social si la vivienda social no es heredable pero muy probablemente no sirve para superar la pobreza porque la generación siguiente va a tener que volver a endeudarse entonces si nos enfrentamos a la necesidad de hacer viviendas durables necesitamos cambiar un poco la filosofía de diseño y hacer diseños que sean reparables y que sean inspeccionables y que sean modificables y que yo pueda ampliar la vivienda si es que es necesario o achicar la vivienda si es que es necesario porque las familias también crecen y se modifican y muchas veces la gente no se quiere mover de ahí mismo y entonces termina agrandando como puede y después también hay procesos en los cuales las familias se vuelven achicas toda esa dinámica que implica una modificación en el tiempo es mucho más fácil con madera que con otros materiales modificar una vivienda de hormigón o modificar una vivienda en acero es mucho más difícil cualquier persona sin embargo puede agarrar un martillo un atornillador con partes que vienen pre perforadas o predimensionadas y hacer el montaje esa esa dinámica apropiable que tiene la edificación en madera tiene que ir acompañada de buenas de un buen entendimiento de cómo se desempeña este material porque evidentemente si no va a ser sujeto a la justicia o no a las termitas y todo eso pero una vez que uno supera esa barrera entonces se genera una un sistema constructivo mucho más sensato para poder enfrentar el futuro de manera más sostenible con algo que es más eficiente con algo que es más versátil y que tiene un montón de propiedades que son necesarias para la vivienda social y qué importante también es que converse con el territorio y con y con el entorno ¿cierto? Prane ¿qué esperas tú o cuál es el futuro que crees para el sector maderero en general? nosotros y tú también lo hablaste de templos que son muy antiguos pero también en altura se asocia muchas veces que que la altura es un problema para construir en madera ¿también vas a abordar algo así en tu sala en congreso futura? la altura dado el desarrollo urbano que tenemos yo creo que la altura es inevitable necesitamos densificar necesitamos construir en altura porque una de las cosas escasas es el suelo y hoy día existen los desarrollos para poder enfrentar esa construcción en altura en Estados Unidos hay una torre de 25 pisos y hay algunas que son hay varias que están sobre 18 pisos en madera no es algo trivial porque si no ya lo tendríamos acá pero sin duda se puede y cada vez va a ser más fácil porque van aumentando los conocimientos y sobre todo más que yo diría la madera misma va aumentando va mejorando el entendimiento de la madera y los conectores de la madera los distintos tornillos anclajes que se necesitan para poder llegar a esos niveles la madera en esta revisión de cómo de cómo tenemos que incorporarla yo diría que en muchos aspectos está recién empezando y a nivel nacional tenemos una base normativa que lamentablemente aún es insuficiente para poder garantizar esa durabilidad a largo plazo necesitamos hacer una revisión profunda de cuáles van a ser esas condiciones mínimas para no volver a repetir esos errores del pasado y además incluso si es que uno quiere agregar algo de sofisticación al diseño no solamente ponerse al día con lo que hoy día sabemos que sucede sino que potencialmente generar sistemas que sean más resilientes para poder adaptarse a lo que venga a futuro porque el futuro es bastante incierto nosotros si algo podemos de algo podemos estar seguros es que la construcción que nosotros vayamos a hacer va a fallar en algún momento no podemos garantizar que no vaya a fallar nunca si podemos garantizar que en algún momento va a fallar y si estamos con esa mentalidad y si entendemos que eso es parte del diseño entonces necesitamos incorporar en nuestros diseños maneras de recuperarse de esas fallas y poder adaptarse a los cambios que vengan a futuro ese cambio en la forma de diseñar es algo bastante más profundo que solamente la madera pero es algo que se hace cada vez más evidente porque la velocidad del cambio es cada vez más variante y tenemos que aprender de nuestros errores para poder seguir avanzando y avanzar en base a conocimientos sólidos y Fran Congreso Futuro tiene como característica que es el evento más grande de divulgación que tiene Chile y seguramente Latinoamérica trae muchísimas temáticas obviamente inteligencia artificial fue el tema que se tomó el año inteligencia artificial permea casi todas las áreas de trabajo o de investigación permea obviamente trabajo permea salud permea obviamente informática ciberseguridad ¿cuál es el impacto en inteligencia artificial en el mundo de la arquitectura específicamente en madera? A ver el impacto en la arquitectura misma sacando dejando de lado por un segundo la madera yo creo que todavía no se termina de entender todavía no estamos en esos impactos grandes que sí están sintiendo otros sectores pero es cuestión de tiempo o sea ya hay algunos algunas plataformas de diseño y inteligencia artificial que permiten por ejemplo evaluar muy rápidamente distintos escenarios y entender y tener datos duros del impacto sobre la eficiencia energética en la rotación del edificio o el impacto de la huella de carbono las decisiones de material y sacar de ahí distintas métricas que nos orientan y que nos ayudan y nos apoyan en el proceso de diseño en la toma de decisiones del diseño ahora si uno lo quisiera como si uno lo quisiera vincular directamente a la madera hay 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 un hay un área en la que probablemente nos vamos a tener que meter y que yo creo que va a estar fuertemente apoyada por la inteligencia artificial es el concepto de diseño de plataformas no la plataforma como una base sólida sino que la plataforma de diseño como se entiende en la industria automotriz y está de a poco permeando en la industria de la construcción entendiendo que por ejemplo al Estado le puede convenir tener una plataforma de diseño en la cual distintos proveedores se adecúan y aportan partes y piezas que son intercambiables entre sí y entonces el proceso de diseño pasa a ser una especie de sistematización de las reglas mediante las cuales yo puedo incorporar distintas variantes y eso genera finalmente un sistema mucho más flexible y más rápido tanto en el diseño como en la manufactura como después en la mantención o en la modificación pero eso está súper incipiente yo sé que hay algunos países que lo están explorando y de manera de manera tener desde el Estado una plataforma de diseño que permita entonces esta esta adecuación y esta adaptación rápida y probablemente la inteligencia artificial va a cumplir un rol interesante en la automatización de los procesos que vengan detrás de esa información y en la en la gestión de los procesos de manufactura y en la distribución de esos procesos de manufactura en el territorio para que lleguen a destino lo más rápido posible yo creo que es un tema de gestión que sin duda se viene por supuesto que no termina ahí y más adelante yo creo que vamos a tener algunos remesones bastante importantes en la arquitectura un terreno en el que creo que vamos a tener cambios sustanciales con la inteligencia artificial bueno de eso y otros impactos seguramente también lo vamos a escuchar en su exposición en Congreso Futuro contarles además que Congreso Futuro en su versión de enero 2024 es del 15 al 20 de enero en el CEINA que está en Arturo Prat cuyas entradas son gratuitas y hacemos un llamado a todo el mundo interesado no solamente en madera sino que en inteligencia artificial en astronomía en el conocimiento en general a asistir y a seguir a estas charlas gratuitas de divulgación Fran solo me queda agradecerte agradecer el trabajo sistemático en la mesa de Forestal específicamente también en el libro desafío forestal para un Chile sostenible que está disponible su descarga para todo el mundo y invitarlos insisto a seguir las plataformas de congresofuturo.cl a través de los canales oficiales como TV Senado y sus plataformas una vez más agradecerte y nos vemos en enero y ya los que nos están viendo invitarlos insisto a seguir congresofuturo 20-24 y ahora ¿qué hacemos? Muchas gracias Gracias Gracias